¿Qué es la resiliencia empresarial? La resiliencia empresarial se ha convertido en una condición clave para el liderazgo y esto pues obviamente tiene mucho que ver con el manejo de la misma para obtener buenos resultados. Hoy en todas las economías vemos el impacto de la incertidumbre que el mundo está impactando y esto lleva pues obviamente a un manejo de variables externas que golpean la compañía y el comportamiento de un sector, con lo cual esto lo tenemos que usar los líderes para controlarlo mejor y ha llevado al mundo empresarial a analizar que esto sea más importante y tenerlo como una capacidad en la que uno pueda adaptarse más fácilmente a los cambios en los que estamos retados. Nuestra compañía recientemente hizo un estudio mundial. El 53% de los ejecutivos consultados en la encuesta que realizamos admite que la resiliencia es una de las variables más importantes a tener en cuenta hoy en el mundo. ¿Cuál es la realidad? La mitad de su líderes reconoce pues que cada uno usa la resiliencia de una manera distinta y que las compañías la deberían aprovechar mejor en las épocas de turbulencia. Esto realmente lo que nos lleva es a pensar que a través de la resiliencia cómo podemos utilizarla para aprovechar los cambios que están sucediendo en el mercado. La brecha de resiliencia actualmente tiene que ver con lo que la compañía piensa que se debe tener y lo que la organización realmente tiene para enfrentar la sintomatología de una turbulencia y de una incertidumbre en mercados que le haga reaccionar rápidamente a la organización y con esas reacciones poder mantenerse a flote en un mercado cambiante. Bueno, hay cinco características principales que dentro de la encuesta se resaltan. El buen uso de la resiliencia. La primera es poder reaccionar velozmente. Los cambios en los que estamos inmersos en el mundo requieren de organizaciones que puedan asumir este reto y poder determinar acciones concretas. Lo segundo es fundamentalmente actuar con responsabilidad y equidad que hace que las organizaciones se mantengan desde esta perspectiva y puedan apoyar diferentes actores dentro del mismo sector en el que llevan su core de negocio. El tercero y muy importante es desarrollando una cultura en torno a los datos porque lo que podemos ver es que los datos pueden ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones. Un análisis correcto de datos le permite a las empresas virar el rumbo, usar las herramientas que la incertidumbre produce para poder generar nuevos negocios y para poder entender mejor qué está sucediendo y así tomar una decisión que pueda ajustarse rápidamente a esos estornos cambiantes de mercado. Lo otro es orientar la cultura corporativa hacia la curiosidad. En otra encuesta que hacemos vemos la importancia que las organizaciones le han dado al tema de la curiosidad. Entonces la curiosidad nos hace preguntarnos temas que en los diferentes sectores son importantes dentro de un marco de incertidumbre. Hacia dónde vamos, las preguntas de negocio, las preguntas que están basadas en datos representan para las organizaciones caminos a seguir que en la incertidumbre se vuelven muy seguramente aprovechables o descartables dependiendo la situación que la organización pueda tener. Yo quería la quinta que es básicamente poder generar una cultura de innovación que le permita a la organización reaccionar a través de ese modelo de innovación permanente puedan encontrar caminos que les permitan mantener un negocio saludable. Desde SAS para ayudar a las organizaciones hemos habilitado una herramienta de investigación y de evaluación del índice de resiliencia que es una herramienta gratuita y de uso abierto que se ha denominado herramienta de evaluación de la resiliencia. Esto con el objetivo de ayudar a cerrar las brechas y fortificarlas estratégicamente las herramientas y sistemas que hacen que los líderes puedan tener una agilidad en frente a los desafíos a la interrupción que hoy están presentando. Nosotros creemos que este tipo de soluciones puedan ayudar a las organizaciones en un mundo cambiante de incertidumbre con el que estamos viviendo. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.